¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Soy Joana Alvarado, para los que aún no me conocen y por primera vez llegan a este canal. Como ya les habíamos comentado en videos anteriores, se venían sorpresas exclusivas solo para nuestros suscriptores. Y como lo prometido es deuda, vamos a sortear un kit de láminas de seguridad de 8 micras marca YUMAR, pero solo para suscriptores. Además, estamos incluyendo la instalación y 3 años de garantía. Para que estén enterados de todas las especificaciones técnicas y lo que incluye participar en este sorteo, les vamos a dejar abajo en la descripción todo lo que tienen que saber. Ahora, ¿qué es lo que tienen que hacer para ganarse este kit de láminas? Pues muy sencillo. Gente, no se vayan a ninguna otra red social, ni a Facebook, ni a Instagram. Todo este sorteo es aquí en YouTube. Tienen que ser suscriptores de este canal de Nitro. Tienen que dejarnos un comentario bajo este video con lo que les gustaría ver en este canal. Qué review, test drive, etcétera les gustaría. Y compartir este video en su cuenta de Facebook y listo. Mucha suerte para todos. Es todo lo que tienen que hacer. Vamos a... Bueno, el sorteo termina el próximo viernes 16. Ya anunciamos al ganador el sábado 17. Por todas las redes sociales lo vamos a comunicar. Así que quédense muy tranquilos. De hecho, que se vienen después más sorteos. Claro, siempre exclusivo para nuestra comunidad de suscriptores. Bueno, hasta una próxima oportunidad, amigos. Nos vemos.